Atender y anticiparse a las necesidades de las personas mayores es uno de los principales objetivos de Cruz Roja. En el año 2017, 225.447 personas mayores de 65 años, 164.328 mujeres y 61.119 hombres participaron en distintos proyectos desarrollados para mejorar su calidad de vida. Gracias al compromiso de nuestro voluntariado hemos podido ayudarles a paliar su soledad, mantener su autonomía, conservar la ilusión por seguir aprendiendo y disfrutar de un envejecimiento activo y saludable. Voluntario llevo ya cuatro años, entonces he hecho acompañamientos fundamentalmente con personas con dificultades de movimiento o con personas con problemas de cabeza, de Alzheimer en concreto. Entonces en sí han sido todos acompañamientos muy muy gratificantes. Creo que con las familias y con ellas y con las personas he hecho una gran amistad, lo cual a mí particularmente me satisface cantidad. Estoy deseando de que llegue el miércoles para que venga a hacerme compañía, porque nos damos un paseo por todo eso, luego nos vamos a la cafetería, el bebé, lo que sea, y yo tomo un chocolate, porque soy ciega al chocolate, pero ciega, ¿eh? Para identificar y prevenir algunos factores de riesgo que puedan llevar a desarrollar durante la vejez problemas como la soledad o el deterioro físico, Cruz Roja ha puesto en marcha el proyecto Atención a personas en proceso de envejecimiento, con el que pretende que las personas que están cerca de los 65 años identifiquen y pongan en marcha los cambios en su estilo de vida, hábitos y actitudes para disfrutar de una mayor calidad de vida durante la vejez. Con esto lo que pretendemos es hacer trabajar no solo la memoria, sino hacer trabajar también la imaginación, hacer trabajar las ganas de actuar, de presentar lo que nosotros tenemos dentro y de esa manera preservar en lo posible el deterioro que se nos va produciendo con la edad. Aparte de todas las manualidades que hacemos, que nos desarrolla la mente y la movilidad manual, pues luego ya casi somos un grupo de amigas que venimos aquí, pasamos una hora y media o dos y estamos encantadas todas con este curso. Esto para mí es como vivir otra segunda etapa, muy bien. Me alegro mucho de haber estado aquí siempre con ellos, porque te tratan muy bien y nos quitan todas las pernas que tenemos. Esta atención es posible gracias al compromiso de las 42.143 personas voluntarias, 27.242 mujeres y 14.901 hombres, que han escogido dedicar su espíritu solidario a nuestras queridísimas personas mayores.